Las cosas que dieron de chiquito Están abiertos ahí Las cosas que hablaron de chiquito Esto no es una estudiantina chicos Qué pesado No, pará, usted qué es la rebelde Salomone No, no me hago Pero no me puedo defender Confunden producción con prudoccionaje Está muy bien La producción de uno termina cuando empieza la producción del otro Sí, total Por favor, y no sea atrevida Usted siempre quiere tener la última palabra Es mentira eso Usted quiere tomar el colegio Para nada, ¿quién le dijo? Cállese por favor No me voy a callar ¿Usted me está faltando respeto? Para nada, yo solo me defiendo ¿Pudiera hablar con el preceptor? ¿Yo? Sí ¿Por qué? Anda a hablar con Lucas, por favor No tengo ganas de hablar con Lucas Lucas, habla a esta piba porque yo no doy más clases así La fajo Hola Lucas Lula Sí, bien Yo así no puedo dar clase Lo que está marcando el profesor Este es un horror el profesor Es una... ¿Estás escuchando? Profe, profe Se olvidó de dar tarea hoy Sacame a esta piba ¿Podés por favor? No es momento de hablar ahora de la tarea Lucía Salomone, sacámela de acá Hablame a mí igual No, y para Lucía Te pido por favor que mantengamos la autoridad Vos no pidas más tarea No estamos hablando de vos ahora No, ya sé que no dio hoy tarea Pero no es el tema del que estamos hablando Ahora te voy a dar, tranquilo Lucía, te pido por favor Que dado que es un profesor Mantengamos cierta... No, no, como un cabón No está de moda estar empoderado No, no está de moda Le pido, profesor Que no se rebaje Viene con el pañuelo de colores Yo acá vengo de clase No, no De todas formas, profesor Le recuerdo que puede venir Con los pañuelos que quiera Porque acá no hay limitación ¿Por qué tenés que traer otro chabón? No, no soy un chabón Soy un preceptor Tampoco me pasen así por el medio Como si no fuese nada Este pelotudo Por más de las denuncias de acoso que tiene Es el preceptor del colegio Lo que pasa es que mi rol Si me convocaron Para que yo trate de dirimir esta situación Después no me pasen por el costado No, nena, por favor Estás demasiado atrevida No me digas, nena Profe, ¿se puede fumar en el baño? No, por favor ¿Se puede fumar en el baño? Sí, pero no, no preguntes Porque ella estaba fumando en el baño antes ¿Vos estás fumando en el baño, Lucía? No es un problema tuyo Porque hay reglas que respetar en la institución Que vos seas una zurdita Con la mochila de locuras Toda pintada con leaky paper Toda sucia No es un tema tuyo Es un tema nuestro Acá adentro hay reglas que cumplir Todo bien Las paso por el orto las reglas No, no, no Te querés hacer la Che Guevara No, no me quiero hacer la Che Guevara Te quiero por favor que no griten En estas condiciones en la institución Te querés hacer la Feria Fernández Te vas a la nocturna Bueno, por favor Los llamo a tus padres Y te vas a la nocturna Llámalos ¿Podés llamar a los padres? Llámalo ¿Tenés el teléfono real? Claro Llámalo Me parece bien No, no, no Cuando el arquero No te va a salvar el timbre 2 No, no, no tengo ningún problema Cuando el papá de ella resolvió algo Era una decisión salomónica Sí Chicos, es muy difícil hacer chistes malos Tipo, me estoy esforzando un montón, eh El arquero que guarda ropa Dame tu cuaderno de comunicaciones, por favor Un pedo ¿Vos no lo trajiste? No No te me hagas la rebelde, nena No me hago la rebelde Yo soy así No, vos vas a ser la rebelde, nena Porque querés llamar la atención en el curso No me digas, nena, tengo nombre Vos sos la manzana que está pudriendo todo el cajón Vos no me dejás dar clase porque estás todo el día pelotudeando Es una verga tu clase Y estás militando pelotudeces Y hablo con el sistema educativo, nena Decidieron las urnas ¿Te la agarrás conmigo? ¿Venís a hacer política al curso? Todo es política Llámalo Esto es ciencia natural, nena No es todo política Estamos viendo fotosíntesis Dejá de hablar pelotudeces Porque después veo que te reí de mí las historietas de las redes sociales Que me grabás de atrás Y me dibujás firuletes en la cara Pendeja pelotuda No, 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 no Porro Me dijo, por favor, suspendela Pero vos le dijiste pendeja pelotuda Yo lo puedo decir porque soy hombre y soy la autoridad No, pero Suspendela, por favor Yo no tengo capacidad para suspender a nadie Soy un preceptor, no hago nada Suspendela o cuento lo que andás haciendo, mano santa Suspendela No tengo nada que ver con nada Soy un... Suspendela, piba Está suspendida Las pelotas Dice que las pelotas Está suspendida Ni en pedo Te vas del salón Que te vayas del salón No se va ni en pedo, dice Soy la autoridad del salón Es la autoridad Me chupo huevo que seas la autoridad No, pero no funciona Así la regla de un culo Dice que le chupa huevo Hay alguien que llame al 911 Yo soy tan solo un preceptor Por favor, alguien puede llamar al 911 Hacen la RCP Que el otro día vinieron a dar las clases Que se vaya del aula Dice que te vayas Era así de llame a la red Ni en pedo, sacame vos Dice que la saques vos Flaca No me hagas mandar una macana ¿Qué es mandar una macana? Te pido por mi salud Sí Mañana está todo bien Anda a tu casa Pensá lo que hiciste Si querés seguir Ni en pedo, yo no tengo que pensar nada De lo que dice el flaco No, no Bueno, le dice el flaco Es un respeto total Nena Falta de respeto total Lucía me llamó Bueno, yo me llamo Claudio No me digas flaco Ok, Claudio Además no se opina de acuerdo Te vas del aula Ni en pedo Flaca, andate del aula No me voy a ir Andate del aula No Llámalo a tu padre Llámalo al padre Estamos llamando al padre De Lucía Yo hasta que esta pendeja no se vaya No sigo dando clase Lucía Salomón Esto no es un estudiantil No, no, no A ese nivel estamos ¿Y cómo nos escucha él? Uf No, estás hecha concha No, no, no Realmente no Realmente no, chicos Suelten Suelten, suelten Te vas del aula, por favor No hay chance Basta ¿Me acompañás, por favor? Bueno Voy a hablar afuera Porque entonces se fue las manos Andá, andá La voy a llevar a dirección La repudrió, boludo Sí, sí Pero ella siempre hace esas cosas Yo siempre le digo Acá venimos a estudiar Qué verga que son los alumnos como vos La verdad Bien ¿Qué onda, Michael? Llamar al padre Ya está enganchado Señor Hola Sí, discúlpeme Te llamo acá de Olga Sí, Miguelito Sí Su hija está demasiado empoderada Y está faltando el respeto ya a unos niveles No respetando los Las normas de convivencia Claro Y las jerarquías Pero qué pasó, contame Me falta el respeto Me dice flaco Me dice me chupa la poronga Que vos te estés dando clases Me habla con un vocabulario totalmente empoderado Con un vocabulario que sí ¿Usted es el director de ahí? No, está el preceptor acá Que le dicen hermano santa Y está la directora Que ahí la mandé llamar Yo soy profesor Pero no nos deja dar clases Está con los pañuelos de todos los colores Militando pelotudeces Cuando el argentino se está cagando de hambre Bueno, hay cosas que tiene razón Ella lucha por ciertas cosas Que bueno, yo No sé qué decirte Pero No son muy claros en qué No deja dar clases Y eso viene de la casa No, no, no Discúlpeme Usted me está en su casa Y yo me meto en la mía Bueno, son iguales por lo que Ahí te das cuenta Ahí vienes de dónde sale Muy bien Ok El año que viene No la vamos a reincorporar Vaya buscando otro colegio Si no le vamos a renovar la matrícula Aunque me traiga Cosas de Pepsi ¿Usted está seguro De lo que está diciendo? Ah, ¿usted es mafioso? Uy, uy, uy No, no, mafioso no Por ahí hay una platita Sí, estoy muy seguro ¿Y si hay una platita? ¿Tú me vas a traer cosas de Pepsi Co, computadora? ¿Qué me vas a traer? ¿Pelota de la ESO? ¿Heladera? ¿La pelota del tigre de la ESO? ¿Los muñequitos de Paladini De Peijam? Eso ya te lo llevaste todo Hasta luego Hasta luego Gracias, gracias Bien ¡Milta! ¿Eh? Ay, ¿hasta dónde fue esto? ¿Vos le dijiste nena? No, pará No, no, no Ya empezó Le llenó la cabeza ¿Qué le dijiste? Contale la verdad Yo le conté la verdad Que vos me dijiste Pendeja pelotuda Que traigo los pañuelitos Que qué? Que estoy militando pelotudeces Está militando el tema De la menstruación ¿Y vos por qué te metés? Y porque estoy dando clase Y no me deja dar clase Y la reglamente el pañuelito come ¿Vos llamaste al padre Sin mi autorización? Yo llamé al padre Porque tengo la autorización Porque yo soy la autoridad Dentro del aula Usted es la autoridad del colegio Y yo la respeto Y sabe que la admiro un montón Está muy empoderada esta chica Hablame a mí, flaco ¿Por qué siempre tenés que buscar Porque ya te hablé vos No escuchás Yo sí escucho Te siga diciendo flaco Me está diciendo flaco Me dice flaco Ya digo pendeja Me dice flaco A mí me dice pendeja pelotuda No pendeja nada Bien Fermín Gracias Fermín ¿Qué? Vos me decís pendeja pelotuda No pendeja nada Usted me dijo Que le chupaba a un miembro Porque yo no voy a repetir La barbaridad que dijo Que yo estoy dando clase Poronga Necesito que por favor La desafectes del colegio No, no Eso no va a pasar Vos le dijiste nena Y pendeja pelotuda Pero ellas también fuman Pero ellas también fuman en los baños Basta Fermín Por favor Escuchás Basta Fermín ¿Escuchás? Que no se metan a otros alumnos ¿Se puede fumar en los baños? No se metan a otros alumnos No te hagan el poder ahí la feminista Que no se metan a otros alumnos Si después en la fiesta de fin de año Te encabeás Y sabes las cosas que haces Bueno ¿Sabés el escrache que se te viene a vos? Bueno, bueno, bueno ¿El escrache qué? Pendeja de mierda Viejo de mierda No, no Yo no puedo crecerse así Yo me voy No, no, no Pará Pará Sentate Sentate No, no, no No es así No es así Y el pelotudo a casa vos ¿Yo qué tengo que ver? El pelotudo a casa vos Ven que decís que sos la autoridad Y no tenés autoridad No, yo soy preceptor No tenés autoridad Tengo recursos muy limitados Volvé Tenés que poner orden, Lucas Volvé Así no vamos a aprender nada nunca Es que soy tan solo un preceptor Buena serie, buena serie El preceptor de mierda Así terminan todos los episodios Este forro aprovecha toda esta movida Para ir afuera ¿Qué es lo que concha? ¿Me das la handy? Quiero ver qué mierda Se fuma un cigarrito Viejo puto Bueno A mí no me parece Sacó una hoja No, basta 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 La voy a sacar solo Para que me dejes romper las pelotas No, no, no Pero no haces nada ¿Pero qué puedo hacer Si sos tan solo un preceptor? ¿Vos no haces nada? Pará ¿Cómo chupaberga? ¿No haces nada? Pero no es que no hago nada Es que mi rol lamentablemente No, tu rol es que vos estás acá No, tu rol es que vos estás acá porque tu papá pintó las canchitas de la escuela Vos no sabís pa' un carajo ¿Cómo? Manosanta Te comiste los últimos liberados de Beridiocho y te los comiste vos Bueno, esta escena la practicamos Temporada 2 Gracias Lula Esta escena la practicamos toda la semana Nos juntamos en Saldías A practicarla No, para nada Vos te perdiste cuando te fuiste que Lucas tiró el latiguillo ¿Cómo fue? Ay, ¿cómo era? Pero soy tan solo un preceptor No Y terminó Y terminó el episodio No, realmente me pareció una verga todo desde el principio a fin ¿No te gustó la búsqueda?